Otro de los estados donde se renovará Congreso Local y Alcaldías es Chihuahua, 67 ayuntamientos, 22 diputados de mayoría relativa y 11 de representación proporcional. Sin embargo, estos comicios estarán definidos por un factor fundamental que tiene nombre y apellido. Javier Corral, emanado del PAN, es el gobernador que ha tenido un delicado y constante enfrentamiento con la federación. El proceso en contra de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, acusado por presunto peculado de 250 millones de pesos, es el tema que podría definir qué partido obtendrá mayoría en los comicios locales. Obviamente en Chihuahua la confrontación es entre el PAN y el PRI. En el 2016, Corral Jurado obtuvo la gobernatura con un 39.66%, seguido del PRIsta Enrique Serrano, quien se llevó solo el 31.19% de la votación, cuando la mayoría de los pronósticos le daban el triunfo. Aquí la pregunta es si el primero de julio este escenario se va a repetir.